Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública La ficción y la comunicación han sido su terreno de acción donde ha podido explotar su creatividad y su conocimiento Acompáñenme a conocer en corto a Rogelio Mitra quien sabe plasmar en un estudio de filmación o bien en un escenario sus ideas Rogelio Mitra Arjona vio la luz el 7 de septiembre de 1941 en la Ciudad de México El hermano mayor de 5 hijos del matrimonio de Don Rogelio Mitra Carvallido y Doña Elda Arjona Su padre tenía una fábrica de chocolates y su madre atendía las labores domésticas de la familia que habitaba en la colonia Roma Sin proceder de un ambiente artístico a Rogelio desde niño le interesó la escena y la expresión verbal Cada oportunidad que tenía para declamar, bailar o actuar frente a un público él no la desaprovechaba Estudió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes así como en la Escuela de Arte Dramático del Maestro Sequizano en el Foro Isabelino de la UNAM y fue alumno también de Hugo Arguelles Más adelante siendo estudiante universitario comenzó a trabajar en Radio Universidad como programador cuando Eduardo Lizalde fungía como director y después ingresó a XHOF FM radiodifusora del entonces departamento del Distrito Federal En la televisión empezó a trabajar en Canal 13 y como asistente del director y productor Antulio Jiménez Pons hicieron Canasta de Cuentos Mexicanos, Los Lunes de Teatro y Los Miserables Al poco tiempo el teatro lo volvió a llamar, pero esta vez hasta Tijuana donde además de ser docente, se convirtió en el director de la compañía de teatro de la Universidad de Baja California con quienes realizó varios montajes teatrales y giras nacionales e internacionales A la par de todo esto, también realizaba comerciales para la televisión A su regreso a la Ciudad de México, se incorporó a la Unidad de Televisión Educativa hoy la Dirección General de Televisión Educativa institución en la que lleva trabajando más de 30 años Ser exitoso yo creo que es ser fracasoso es decir, haber tenido muchos fracasos porque si uno no fracasa nunca tiene éxito es decir, cada fracaso, diría alguien, es un peldaño del éxito entonces vamos poco a poco subiendo esa escalera de fracasos para tener éxito si no tenemos fracasos seguramente jamás tendremos éxito Aunque la vena artística ya se traiga, siempre hay detonadores experiencias especiales y significativas en la vida de uno que despiertan al animal escénico que algunos traen dentro Sí, sí, hubo una muy significativa había ferias del libro y había la feria del libro la ponían en el monumento a la revolución en la plaza de la república y ahí ponían una carpa, bellas artes, donde hacían obras de teatro entonces yo asistí y quedé verdaderamente impactado de ver el teatro era puños de oro y el actor principal era Héctor Bonilla en aquellos tiempos y también otra cosa importante fue que ponían una carpa ahí en ese mismo parque que digo ahí en Cuauhtémoc y Álvaro Obregón de los títeres de Rosete Aranda y eso fue una impresión imborrable es decir, yo me impacté muchísimo de ver esos títeres ¿De qué tamaño eran? Eran enormes, de tamaño natural, maravillosos y me acuerdo que iba a ver las funciones a cualquier hora me metí a la carpa esa a ver La Cenicienta o Alice en el País de las Maravillas en fin, cualquier obra que pusieran estaba yo ahí en la carpa fui al Instituto de la Juventud Mexicana a tomar clases de teatro entonces iba yo ahí y empezamos a hacer teatro teníamos un grupo y luego ahí tenían un camión que se hacía teatro trashumante es decir, íbamos con ese camión y le abrían la parte del lado del camión y eso era el teatro y entonces ya traía todo el equipo y todo y ahí hacíamos teatro la primera obra que pusimos ahí fue Casa de Vecindad íbamos por toda la ciudad o sea, el camión iba a Coyoacán lo mismo que a Azcapotzalco o a Churubusco o a la Colonia Doctores o a la Obrera o en fin, por toda la ciudad andábamos en esa ocasión yo era narrador de la obra pero después hice otros personajes muchísimo esto posteriormente en Bellas Artes hubo el teatro trashumante de Bellas Artes entonces en esa época también participé pero entonces como director de escena y pusimos los títeres de Cachiporra de Federico García Lorca precisamente y también fue una experiencia muy grata estuvimos, íbamos a la Casa del Lago o también era lo mismo íbamos a cualquier plaza pero aquí no había camión sino que, por ejemplo había un kiosco o un pequeño escenario o a veces nos ponían un tabladito o cualquier cosa y ahí hacíamos la obra y entonces era continuo llevábamos el vestuario y todo y para acá, para allá nada más nos decían ¿a dónde y ahí? y allá vamos elegir ser actor y dedicarse al teatro no es cosa fácil no solamente por la incertidumbre de esta profesión ni por el reto a nivel físico y emocional por el que se atraviesa sino también porque todavía hoy en día muchas familias consideran esta carrera como algo poco serio y el joven estudiante tiene que hacer un triple esfuerzo para sacar adelante sus sueños más bien con amigos con vecinos con gente de la escuela y todo eso ¿no? porque mis hermanos no les gustaba mucho ese tipo de cosas nos asustaban muchas veces se impresionaban porque me puse a hacer una película y entonces tomé un cuchillito de esos que traía el pan bimbo y se lo hice así a mi hermano y mi hermano se puso a llorar mi mamá me llamó la atención y entonces ya las cosas no eran tan tan cómodas la casa así como apoyarme desde siempre en esa carrera no porque siempre decían que eso pues que no era una carrera no era nada era una distracción una cosa así como cuando yo iba a los boy scouts o algo así pues nada más así entonces que tenía que estudiar y bueno entonces seguí estudiando y bueno ¿qué estudió? ¿qué estudió? estudió sociología ok y entonces estuve en la universidad y cuando estaba en la universidad entré a trabajar a radio universidad de repente estaba yo ahí el director era don Eduardo Lizalde una persona de gratísima memoria y este y luego pues ya por ahí yo creo que fue un camino que me fui a otra estación de radio a una estación que tenía el gobierno del distrito federal entonces el departamento del distrito federal y este y ahí también trabajé en esa estación de radio arriba del edificio del antiguo ayuntamiento en el Zócal fue invitado para decir un poema en el palacio de bellas artes con motivo de la conmemoración del 13 de septiembre día de los niños héroes de Chapultepec y también por la inauguración del museo del colegio militar evento muy significativo para Rogelio Mitra Sequizano fue un actor y director de teatro chino que vino a México en exilio político fue una pieza fundamental en el desarrollo del teatro mexicano maestro de muchos actores y directores que han dejado huella en la escena Hugo Arguelles por otro lado es considerado uno de los grandes dramaturgos de México de ambos Rogelio Mitra fue alumno y colega Con Sequizano fue maravilloso porque yo llegué a una audición que hizo en Bellas Artes estaba poniendo El Rey Lear entonces dije Lear de Shakespeare algo así que siempre aunque sea cualquier cosa y entonces yo tenía un papelito que no tenía mayor importancia en la obra pero en Bellas Artes eso era el asunto entonces después yo me quedé a trabajar con el maestro Sequizano porque a él me tenía como su asistente y yo feliz de la vida entonces nos fuimos y de alguna manera se hizo él del Teatro Coyoacán entonces el Teatro Coyoacán estaba muy descuidado el lugar estaba completamente mal y fuimos me acuerdo que el cine Chapultepec le estaban cambiando las butacas y la alfombra y entonces todo compramos todo eso y los mejores pedazos de la alfombra alfombramos el teatro le pusimos las butacas y empezamos a trabajar en el Teatro Coyoacán entonces ¿qué le aprendió el maestro Sequizano? pues yo creo su disciplina sobre todas las cosas porque el teatro es disciplina completa ahí no hay de que llegué tarde ahí no hay de que me equivoqué nada tenemos que ser constantes disciplinados y sobre todo otra cosa importante el trabajo en equipo que todos los participantes tienen importancia todos los iluminadores los escenógrafos los taquilleros o la gente que vende los boletos la gente que acomoda al público y todos nosotros el director los actores en fin el personal en general también esa disciplina se la bueno la tomé mucho porque el maestro Sequizano era bastante bastante disciplinado con Hugo Arguelles fue maravilloso porque yo entré al taller con la intención de estudiar dramaturgia y entonces él daba clases y con Hugo trabajé en los cuervos están de luto como asistente y luego estuve trabajando con él en el tejedor de milagros hice Don Sinfo yo el personaje de Don Sinfo y este y bueno muchísimo con Hugo tenía una amistad bastante agradable con el maestro Arguelles era encantador simplemente una gente muy culta con mucha sensibilidad bueno y poseedor de un oficio maravilloso siempre muy sensible hay actores quienes en algún momento de su carrera deciden probar y pasarse a la dirección de escena rol que requiere de otras habilidades y conocimientos muchos de ellos la combinan con la actuación y tal es el caso de Rogelio Mitra yo dije tengo que empezar a dirigir tengo que empezar a hacer cosas es que yo quería poner cosas que a mí me gustaran y entonces esto empezó así había una señora en Polanco que tenía un teatro en su casa y se llamaba La Casa de Usted el teatro y era una señora se llamaba Julia Baker una norteamericana y entonces ella como tenía todo nos prestaba su teatro generosamente y entonces ahí empecé a poner los poemas de García Lorca quería yo poner Doña Rosita la Soltera pero bueno cosas así pero era muy ambicioso entonces ponía yo poemas del romancero gitano o de algún otro libro como en Puesta en Escena en Nueva York cuando dirigí Las Criadas de Jean Genet eso lo dirigí en Tijuana entonces trabajaba yo en la Universidad de Baja California y Las Criadas fue una experiencia súper grata porque es una obra muy difícil Genet es verdaderamente maravilloso entonces lo de Las Criadas fue una experiencia así yo empecé dirigiendo son tres personajes Clara Soledad y la señora la madame pero no me gustaba el actor que hacía la señora como lo estaba interpretando las dificultades que hay para que un hombre haga una mujer sin ser mujer y sin ser nada de medias tinta una cosa muy complicada y finalmente yo tomé el papel de la señora hice la madame y fue un exitazo en realidad anduvimos por todos lados fuimos a Los Ángeles a San Diego a Tijuana bueno Tijuana era la base Tecate Ensenada en fin estuvimos yo creo año y medio poniendo la obra con muchísimo éxito y dirigir y actuar no fue muy complicado dirigir y actuar es complicado yo lo que hacía era tratar de de algún modo de separar lo que era el director del actor para poder porque si uno se va así este es muy grave es decir yo no puedo caer en la provocación de que yo me dirijo y yo dejo que las cosas transcurran entonces ahí hay que ponerle más disciplina al personaje porque soy yo como si alguien me lo estuviese manejando claro porque si no caería en un error o en escena tratar de dirigir cuando uno está actuando ya en escena y luego ver a los otros que están como se llama compartiendo conmigo el escenario verme desde un punto de vista como si me viera en un espejo ese era el problema básico y sobre todo hacer una señora que tenía muchísimos cambios de vestuario que cantaba que bailaba que era una extravagancia terrible lo mejor de todo es estar relajado claro respirando profundo haciendo ejercicios antes de entrar a escena sobre todo de voz porque se trataba de hablar sin tener micrófono alguno ¿verdad? entonces ahí se tiene que hablar con un bozarrón que hay que estarlo manejando bien y desde el principio pues calentar haciendo ejercicios de calentamiento y bueno ya llega uno a hacer una especie de rutina de su trabajo llego y tengo que maquillarme tengo que correr tengo que vestirme tengo que entrar a escena ¿nunca sintió un pánico escénico un bloqueo? yo creo que sí sí sentí muchas veces yo creo en algunas ocasiones me acuerdo que hacía yo el narrador de una obra que se llamaba Guadalupe estábamos en el teatro Rodano y de repente yo entré a escena y me quedé en blanco no sabía qué decir y bueno todo el mundo como que yo sentía que entre piernas alguien como que me querían decir el texto como que me querían apuntar y todo y bueno era algo estaba en blanco entonces ni siquiera que me dieran pie o que se hiciera un jardín y que yo retomara el texto sino que simplemente me quedé en blanco cerraron el telón y la gente se queda así será parte de la obra abren y cierran y ya desde que me dijeron la primera línea volví a ver la luz y dije bueno por fin y ya empecé a hablar y qué pasó cuando acabó la función no cuando acabó la función yo ya no sabía ni qué de verdad me sentí muy mal dije esto no puede ser y le volvió a pasar no 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 ni espero que me pase nunca quedarme en blanco no él no necesita de extravagancias para pasarla bien fuera de su trabajo uno de sus pasatiempos preferidos es acampar ya sea lejos o cerca en la playa o en la sierra y una excursión al bosque también siempre será una buena idea ya vimos que Rogelio Mitra ha hecho muchas cosas ha abarcado varias facetas del teatro la radio y la televisión caminos que fue logrando gracias a su esfuerzo el talento y las oportunidades pero aún hay algo que tiene pendiente cuando entré a trabajar a la UTE este estábamos yo estaba en producción y entonces empecé venía no pasó esto yo editaba programas las carreras del hipódromo de Tijuana y yo me encargaba de editarlas claro en aquel tiempo se editaba como viola y todo eso no era otra cosa aparte bueno era otro mundo completamente con la tecnología de hoy no tiene nada que ver entonces cuando llegué aquí yo no venía a trabajar aquí a la UTE vine nada más a despedirme de unos amigos y entonces me dijeron que si quería dirigir unos programas que tenía entonces empecé a dirigir programas de ciencias sociales luego español y cosas así ya me iba porque ya había pedido los permisos porque yo vine a hacer un proyecto que se llamaba Grandes Ideas para la Universidad Nacional en ese proyecto hice la obra este Esperando Godot de Samuel Beckett y entonces ya terminó el proyecto yo terminé de hacer todo y ya me iba y fue cuando llegué aquí y entonces fue cuando empezó la cuestión de que empecé a dirigir y poco a poco me fui quedando pasó otro incidente que estábamos haciendo español para la telesecundaria y resulta que querían que la señora Derbez fuera la la conductora y ella no quería y insistió en que si yo no la dirigía no iba a hacer el programa y eran 180 programas y entonces me quedé a dirigir y ya de ahí se fue haciendo una cosa bueno algo como pasa siempre en la vida las cosas van ilvanándose o van de algún modo encadenándose y nos llevan por derroteros que ni nos imaginábamos me gustaría escribir sobre toda mi vida sobre cosas que he hecho y no he hecho sobre en fin sobre mis pendientes que sería ya un capítulo como para decir fin y desde luego desde el principio ir elaborando todo este material a través del tiempo las gentes maravillosas que he conocido todo eso ¿algún recuerdo que ahorita se le venga a la mente que diga eso lo pondría en mi libro y que nos lo pueda compartir ahorita? pues cuando conocí al al maestro León Felipe ¿cómo fue? pues en un café era muy joven yo y llegué a claro iba al café porque iba a verme con otros compañeros íbamos a leer una obra precisamente y entonces simplemente me lo presentaron y todo se fue se fue haciendo una cadena de cosas y de ahí conocí a muchísimos escritores a partir de esos momentos porque estuve en un taller de literatura con el maestro Arreola y muchas cosas que fueron ocurriendo durante durante esos años ¿a qué otras personas conocían ese ambiente artístico intelectual? pues a muchísimas porque trabajé en la Asociación Nacional de Actores estuve en Teatro Popular de México su tiempo entonces conocía de hecho conozco a muchísimos ¿no? mis jefes por ejemplo fueron Erick del Castillo Carlos Bracho este en fin mucha gente cómo vive cada persona su trabajo cómo decide afrontar los retos y las dificultades que se le presentan es ahí donde se nota la actitud ante la vida pero además ¿qué opina Rogelio Mitra de la televisión pública y de la comercial? a mí siempre me ha parecido un reto la escenografía porque es un una creatividad constante ¿no? es de todos los días es de todos los momentos y tiene que ver con todo tiene que ver con la escultura con el diseño con la con el color con la estética con la belleza en general y eso todos los días en un mundo así donde siempre lo traen a uno como si estuviera siempre hay prisa siempre hay esto ya debía estar y esas cosas son muy 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 enriquecedoras ¿no? porque yo creo que tener la adrenalina hasta el tope es lo mejor para vivir a gusto para decir lo hice y sentirse satisfecho aquí el trabajo es súper agradable se trabaja maravillosamente la gente es increíble talentosa en todos los aspectos todo el personal yo considero de la DGTV de algún modo tiene algo que aportar a los programas programas de televisión me han gustado muchos pero por ejemplo yo creo que lo que aquí lo primero y lo más importante para mí es la telesecundaria esos son los programas que más me gustan me encantan porque eso es algo maravilloso ¿no? estar haciendo educación para las personas que más lo necesitan y que menos tienen eso ya es una cosa súper maravillosa es un mérito es algo increíble ¿no? es fundamental vamos y en eso si está la educación de por medio no hay nada que lo pare aún me gustaría que los contenidos fueran como ya dije interesantes pero que tuvieran más profundidad y que nos llevaran a nosotros también a reflexionar sobre sobre nuestro futuro sobre nuestra vida sobre los alcances de nuestro país que también eso es muy importante que retomáramos ese mexicanismo que tanta falta nos hace ser mexicanos de verdad no mexicanos superficiales de días de fiesta o nada más ¿no? sino que de verdad todos los días y cada minuto y cada segundo ser mexicanos con todo lo que ello implica me siento muy satisfecho y sobre todo siento que tengo todavía muchísimas cosas que hacer y muchas ilusiones ¿no? por delante eso es lo que más esta es la historia inacabada de Rogelio Mitra un hombre apasionado que le ha dado su vida a la transmisión de otras historias agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto donde le presentaremos a otro mexicano que está moviendo a nuestro país que está moviendo a la transmisión o no no que está moviendo a nuestro país y o no que está moviendo Secretaría de Educación Pública